El miércoles pasado habíamos arrancado la predicación que titulé ¿Tus hijos son para Dios o son para Satanás? Entonces ahora voy a dar la segunda parte de ¿Tus hijos son para Dios? ¿O para Satanás? Una pequeña reseña, había yo dicho integridad Una de las cuestiones que más tropieza a los jóvenes, a los niños A los que van mamando de nuestra enseñanza Es nuestro ejemplo de vida Y básicamente integridad es Si decís no mientas Entonces que no te pillen mintiendo ¿Me explico? Ejemplo Hasta parece ridículo Palmotea a alguien afuera Ves que es el cobrador Y la gente le dice a su hijo Anda a decirle que no está papá ¿Cómo le vas a decir a tu hijo el día de mañana no mientas? Y parecen cosas así medio absurdas Pero en esas cuestiones que entre comillas parecen medio detalles Son donde marcamos a nuestros hijos La integridad Íntegro es ser lo que se es Básicamente es estar completo Y Efesios La carta a los Efesios dice Hasta alcanzar la estatura del varón Perfecto Estamos caminando hacia la perfección Entonces en ese proceso de nuestro caminar Nosotros tenemos que enseñar a la integridad a nuestros hijos De esa manera nosotros impartimos liderazgo Liderazgo Habíamos hablado de la comunicación Bueno salir juntos Y tantas cosas que habíamos hablado Que de repente si usted lo quiere escuchar después Eso se va a estar alzando en las redes sociales En la página que tenemos como congregación La predicación de esta primera parte Por último dijimos Confesar ¿verdad? Pedir perdón Que no te quita autoridad Sino todo lo contrario Te da autoridad Al reconocer tus errores Porque habíamos dicho entre otras cosas Que nuestros hijos no solamente Van a aprender de nuestras virtudes De nuestros aciertos Ahí veo que se van los chicos también Creo que hay aula ¿Verdad? Si es que hay más niños Discúlpeme Allá Senaida La tía Senaida también Discúlpeme No avisé eso Entonces nuestros hijos Si nosotros tenemos la capacidad De decirle a nuestros hijos Perdóname papito Perdóname mamita En esto yo me equivoqué Le vamos a dar la oportunidad De que no solamente aprendan De nuestras virtudes Sino que también ellos puedan sacar consejo De nuestros errores ¿Por qué? Porque le llamamos a lo malo Malo Y a lo bueno Bueno Pero cuando vienen las justificaciones Sí, pero Y esto y aquello Lo único que vamos a traer Es confusión en nuestra casa Hasta ahí más o menos Una pequeña reseña Ahora quiero ya Introducirme en la otra parte En la segunda parte ¿Tus hijos son para Dios O para el maligno? Y para eso quiero invitarte A que vaya al Evangelio Según San Mateo En el capítulo 3 Voy a darles un principio Muy importante Para que tus hijos Sean encaminados Hacia Dios Para que ellos verdaderamente Tengan un corazón dispuesto Para con Dios Mateo capítulo 3 Bueno Jesús se iba a bautizar Visto nomás por ahí Entre paréntesis Rápido lo digo Una versión de Jesús En Semana Santa Medio herético Porque básicamente Daba a entender De que Jesús Se bautizaba Para perdón de sus pecados Porque el bautismo de Juan Era para perdón de pecados Jesús nunca tuvo pecado La carta a los hebreos Dice Jesús fue tentado En todo Pero sin Sin pecado Ni siquiera Él tiene el pecado De la conscupiscencia Porque el primer Adán Pecó Sin conscupiscencia ¿Qué quiere decir eso? Sin tener tendencia Hacia el error Nosotros tenemos Una tendencia Hacia el error Mi hijo no toques El enchufe Y ahí mirándote a los ojos Se va hacia el enchufe Una tendencia No hay que enseñarle Eso está en nuestra naturaleza Caída Jesús fue tentado En todo Pero sin esa tendencia Él tuvo hambre Pero él nunca pensó En robar Para saciar su apetito Por dar algún ejemplo ¿Entienden Lo que estoy queriendo decir? Entonces Cuando Jesús se va Para bautizarse Para derribar un poquito Este Jesús medio Entre comillas Este Esta película Herética ¿Verdad? Jesús lo hizo Para cumplir Es necesario Que cumplamos Toda justicia Todas las partes De las escrituras Donde ustedes ven Que hay Mandamientos Para nosotros Son cuestiones Que Dios hizo En favor nuestro Y en esa provisión Divina Nosotros entonces Tenemos la capacidad De obedecer No te digo Perdones Siete veces En un día Sino hasta Setenta veces Es lo que Dios Hizo con nosotros Y en ese perdón Entonces nosotros Nos podemos Mover para Perdonar A los demás Entonces Jesús Para decir Esto Yo no vine A abolir la ley Sino para cumplirla Él comenzaba Su ministerio Aquí En este evento En el bautismo Y el Espíritu Santo Venía sobre él Y ya fue llevado Al desierto Para ser tentado Pero sucede Algo trascendental Hermanos Versículos Voy a leer El versículo Dieciséis Y Jesús Después que fue Bautizado Subió luego Del agua Y aquí Los cielos Fueron abiertos Y vio Al Espíritu Santo Que descendía Como paloma Y venía sobre él Atiendan Este versículo Diecisiete Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia Darle valor A nuestros hijos Darle valor A nuestros hijos ¿Crees que sean para Dios? ¿O crees que sean para Satanás? Si queres que sean para Dios Dale valor Cuando papá Cuando papá o mamá dicen Bien hecho mi hijo Bien hecho mi hija Perdónenme pero no voy a ser machista Pero cuando papá dice es otra cosa Cuando me refiero al género masculino Porque es la autoridad Y es la cabeza De la familia Aunque no pueda hacer Y vos le decís Vos sabés que no puede Porque conocemos a nuestros hijos Y vos le decís Vos podés mi hijo En tu palabra lo hace Y lo vuelva a intentar Y lo vuelva a intentar Y lo vuelva a intentar Y cuando hace algo bien Y le decís Bien hecho mi hijo Lo marcas Para toda La vida Para toda la vida Lo marcas En su mente Se le abre la mente Para poder estudiar La carrera Que quisiese En su corazón Para tratar de conquistar Aún aquellas cosas Que ni lo más osado De repente Intentarían conquistar Cada vez que en las escrituras Usted encuentra un principio Es algo Que Dios hizo En favor de nosotros Y si Él lo hizo En favor nuestro Tenemos que hacerlo En favor de nuestros hijos Sos mi hijo Te he comprado Con alto precio Yo te pongo En un lugar Espiritual Exclusivo Yo te doy Autoridad Para hablar Como si fuese Que yo mismo Estoy hablando Mi hijo ¿Saben que hice? Más o menos Parafraseé La carta del apóstol Pedro Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Eso habla Dios En nosotros Por medio Del Espíritu Santo Y eso es lo que Tenemos que hacer Lastimosamente Cuando hacemos Lo contrario Como por ejemplo Cuando uno Le quiere Parece como que Empujar O forzar A que conquiste Su hijo A la pinta Me dijo Inuti Dale Dale Y dice Palabras Que son maldición Arruinado Eso también Lo marca De por vida Y muchas veces Aunque tiene La capacidad Intelectual Aunque sabe Hacer muchas cosas No se anima A decir Yo lo sé Hacer No se anima A jugar Un deporte Porque su papá Le dijo Arruinado O inútil No se anima A encarar Una carrera Porque se siente Incapacitado Porque nunca Le dijeron Tú puedes Y entonces En esa frustración Comenzamos A buscar El sustento De maneras torcidas Eso es lo que pasa Todos los días Delante de nuestros ojos Hermanos ¿Querés marcar La vida De tu hijo Para siempre Decirle cuánto vale Eso lo va a inspirar A tu hijo Lo va a motivar Y vas a ver Cómo él se va a esforzar Para lograr Aún más Y aún más Porque va a ser Un combustible Cada vez que le vuelva A reconocer Ellos necesitan Ser reconocidos ¿Cuántos son padres O madres aquí? Y los solteros Quieren casarse Levanten su mano Como una oración De clamor a Dios Y el que se casa Se casa porque Quiere hijos Generalmente ¿Verdad? Recibí lo que Te estoy hablando Y prepará Ese arsenal De bendición Para tus hijos Para que ellos Te llenen De gozo En el día Que se quieran Levantar tus enemigos Como dice El Salmo 127 Eso es lo que dice La palabra de Dios Lo vas a inspirar Para que quiera Continuar avanzando Para que quiera Seguir escuchando La voz de aprobación Necesitamos La voz de aprobación En una ocasión Estábamos Acá los chicos Sí chutando Cualquier cosa Estaban chutando Qué bien que chutás Y ahí ya viene el otro Yo también Yo también Mira como yo chuto Y todos querían Esa aprobación Y especialmente Aquellos que no tuvieron Un papá Que le diga Qué bien que chutás Mi hijo La pelota Es una necesidad No le priven De esa Provisión A sus hijos Afírmenlo Confírmenlo Y serán como flechas En manos de un valiente Y pegarán En el blanco Le saldrán las cosas La primera carta Timoteo Capítulo 5 Versículo 8 Dice que El que no provee Para los suyos Es peor que un incrédulo Imagínense Es peor que un incrédulo Dice que con esa conducta Ha negado la fe Por eso lo pone En la categoría De peor que un incrédulo Es fundamental Proveer Para la necesidad De nuestros hijos Porque Es así Las escrituras Dicen que es así Y enseñarles También ese valor De ser proveedor Porque la palabra Dice hermanos Que en la carta De los tesalonicenses No recuerdo bien Si era 3 De la primera Capítulo 3 Pero Créanme que está En la Biblia Aunque parezca muy duro Lo que voy a decir El que no trabaja Tampoco Coma Entonces hay que Enseñarle la labor Y cuando vos Tenés tu labor Él va a saber Que vos le estás Dando de comer a él Con el sudor De tu frente Como está establecido Cuando se sucedió El pecado Y tenía que haber Un orden Porque el pecado Es desorden Entonces Va a ser importante Que les proveas Para las necesidades Pero esto debe hacerse Con mucha sabiduría Para no enviar Un mensaje Engañoso A su corazón ¿Cuál? Valés Por lo que tenés Ese es un mensaje Equivocado Que hemos plantado En esta sociedad En el corazón De nuestros hijos Hay chicos Que se sienten Menos que otros Porque tienen Una ropa de marca Que no le alcanza A la marca del otro ¿Sí o no? O yo nomás Miro y O yo nomás Soy medio avasallado Por todo esto Es así hermano Y son capaces De pagar Diez veces más Por un pedazo De trapo De la misma calidad De tela Hecho del mismo algodón Que se cultivó En el campo Pero que tenga Una letrita Así que casi Es imperceptible La distancia Que usted ya está de mí Es un absurdo Todos hemos caído En el juego Por supuesto Que tenemos que darle Lo mejor que podamos A nuestros hijos Pero tenemos que atender De no enviarles Este mensaje Porque lo vamos a introducir En el consumismo Y sabemos que el consumismo Es una De las armas del enemigo Para ahogar la palabra ¿Recuerdan la parábola Del sembrador? Parte cayó entre espinos ¿Qué representaba Los espinos? El afán De este siglo El engaño De las Riquezas Y entonces Uno a medida Que tiene Se cree Por eso Porque ya no se mide Hermanos La forma en la cual Buscamos el tener Cualquier mecanismo Es válido Con tal de tener Porque si tengo Soy Y hemos caído En ese engaño A medida que tengo Más soy Más soy Más 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 Y juntamos 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 Pero la pobreza espiritual En la cual se desenvuelve La sociedad Es cada vez más notoria Hermano Es cada vez más notoria La escasez Espiritual De valor Hermano He visto Cuestiones El año pasado Como chicos Que salían del colegio Y al costado Del colegio Parados Tenían relaciones Sexuales Corrió por el noticiero Esa es una pobreza espiritual ¿Dónde está el padre Y la madre? Hermanos Con temor de Dios Hablo Porque yo también Soy padre Y no me creo Mejor que nadie Pero si hermanos Tenemos que denunciar Como iglesia No contra la persona O contra esta pobre niña Que quisiera llorar Y lloré Cuando me imaginaba Tan solo Que pudiera sucederme A mí Y clamaba a Dios Que mis pecados No vayan sobre mi descendencia Pero si hermanos Tenemos que denunciar En este error Que hemos caído Como sociedad Para levantarnos Creer que podemos levantarnos Pero va a ser importante Que le impartamos Cuanto valen A nuestros hijos Valés mi hijo Valés mi hija Otro punto Hebreos capítulo 12 Porque El darle valor No es caer En el error De la inconsistencia Que no tiene nada que ver Con el valor Le voy a decir A qué me refiero Cuando digo Inconsistencia En relación al valor Vienen los Los boletines De la semana Y hay una observación ¿Qué es esta observación Mi hijo? No, la profesora fulana Mintió Acá esto y aquello Y nos vamos Y atropellamos No estoy diciendo Que nos hay que creer A los chicos Siempre Eso es como Un mecanismo de protección También ante el abuso Hay que creer A los chicos Pero voy a enseñar Un principio acá Que se ve mucho En los colegios Se va y le atropella A la profesora Delante de su hijo Le quita autoridad ¿Por qué no se va Y escucha un poco La otra campana? Porque no se toma El tiempo De conocer Verdaderamente A su hijo Si es que es el caso Que estoy tratando De expresar El caso de un chico O una chica Falluto Maleducado Donde se lo observa Se va por escrito Para que los padres Tengan Conocimiento De la situación De su hijo Y vienen Y le quieren dar Valor entre comillas Protegiéndolo Pero le están destruyendo Acá te voy a dar Otro principio Para que tu hijo No sean Del maligno Sino que sean de Dios El principio De la disciplina Hebreos Capítulo 12 Versículos Versículos 5 Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menospreciéis La disciplina De quién Del Señor ¿Cómo disciplina Al Señor Por medio De su palabra Si su palabra Dice Que robar Está mal Robar Está Mal Entonces Ni desmayes Cuando eres Por el reprendido Porque el Señor Al que ama A mí me dijeron Dios no castiga Andan enseñando Andan enseñando Maestros religiosos Que verdaderamente No se sujetan A la palabra De Dios Que el infierno No existe Voy a hacer Un pequeño paréntesis Nosotros Los hijos De Dios No estamos Bajo la ira De Dios Acá estamos Hablando De los hijos De Dios No de los hijos De desobediencia No de los hijos De ira Esto está dirigido A los que creen Esta porción Este contexto Porque dice Y vuelvo a repetir Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo Al que recibe Por Castiga Dios A sus hijos En Europa Se está haciendo Que se está haciendo Hace mucho En Brasil También ya está Y está avanzando Cada vez más Porque se está cumpliendo Una profecía Que van a llamar A lo bueno o malo Y a lo malo o bueno Querés ahorrarte problema Decir lo que Dios dice Negro Decirlo más negro No le llame gris Porque se te viene La podrida Y entras en esa profecía En ese aspecto negativo De esa profecía Pero que denuncia La llegada De los últimos tiempos En Europa Se le invitó A un pastor Que forma parte De la cobertura nuestra De Grace Internacional Se le invitó Para dar una charla El tema Violencia De los hijos Hacia los padres Disculpe Me habrá querido decir De los padres Hacia los hijos Porque eso nosotros Hermanos Sabemos que hay Cada loco Y cada loca Que tiene que ir A la cárcel Vamos a hablar De esos principios Me está queriendo decir Violencia de los padres Hacia los hijos No De los hijos Hacia los padres ¿Qué pasó? No hubo disciplina Se perdió Se perdió la autoridad No le ven como padre Le ven Qué sé yo Ni como hermano Como adversario Para no poder Dar el principio Fundamental Del primer mandamiento A nivel horizontal Entre los hombres Honra a tu padre Y a tu madre Y hay violencia De aquellos que salieron De la matriz De aquella mujer De aquellos que salieron Del lomo De aquel varón Violentan aquellos Que le engendraron Es del infierno Es del infierno Y vos ya no le vas A poder disciplinar A tus hijos Vamos a hablar De la disciplina Pero no puedo Dejar de concluir Por lo menos Hasta el versículo 8 Dice Si soportáis La disciplina Dios os trata ¿Cómo? A extraños Dice ¿Cómo? A hijos ¿Por qué? ¿Qué hijo Es aquel A quien el padre No disciplina Pero si se os deja Sin disciplina De la cual ¿Cuántos han participado? Todos 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 Mi primera hija Qué hermosa Esta princesa Parecía sinceramente No es porque me parezca Pero verdaderamente Hermosa Hermosa Y literalmente Es tan tierna El bebé así Dios mío hermano Es perfecto así Y alabas al Señor Y todo eso Y decís así En tu corazón Ni hasta lo pronunciás Ni con el pétalo De una rosa Le voy a tocar A esta preciosura A esta princesa Dejá nomás que crezca Dios mío Lo que fue Gaby Y lo que es ahora También Rebequita Qué difícil era esto Y mi esposa Me escuchó decir Verá Aquella expresión Tan romántica Pero que no tiene Nada que ver Con la Biblia Hay que Pararle El carro La vara No lo matará Más bien Apartará Sus caminos Sus pies Del camino De la muerte Dice la Biblia Aquela que yo recibo Como hijo Lo disciplino Y todos Hemos participado De esta disciplina De Dios Dice Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces sois Qué dice la palabra De Dios Bastardo Quiere decir Hijo sin padre Huérfano Y no hijos Entonces Allá en Europa Cuando le llamaban A este pastor Lo estaban convocando Para que le hablen A unos huérfanos Para volverlos a Dios Porque no tuvieron padre Ser papá Es proveer Ser papá Es ser líder Ser papá Es ser íntegro Ser mamá también Papá y mamá Padres Ser aquellos valientes Que van a enviar A sus hijos Al propósito Para el cual nacieron Es todo eso Pero también es disciplina No podemos dejar Sin disciplina A nuestros hijos Porque los dañamos Disciplina no es Dar rienda suelta A tu enojo Eso no es disciplina Cuando estás airado Cuando estás frustrado Cuando estás decepcionado Disciplina no es ofenderlo Ya dijimos eso En cuestión De darle valor Disciplina no es llegar Hasta que te colme El vaso La disciplina Justamente eso Impide Que te colmes El vaso Y la gente Colmada de sus vasos Por toda su vida De pecado Que se yo El fracaso con su esposo La situación Que le agobia Porque no pone orden En su casa Entonces cuando incurre Para tratar De corregir a sus hijos Los violenta Los lastima Le hace sangrar Porque está totalmente enojado Y se va todo a la ira Ahí porque la mano Se vuelve más pesada Porque la sangre Se va en la mano Y lo comienza a pegar Con la mano Tu mano tiene que ser Para acradiciar a tus hijos Por eso dice La vara Y después yo Puse así Dos clavitos En el lugar donde vivíamos Y puse ahí La vara Y cuando Gaby De repente No quería hacer Lo que papá le decía Yo hacía solamente esto Miraba Hacia la vara Y ella Miraba Que yo miraba Hacia ahí Y cuando veía la vara Ella ya entendía Interesante Le doy una estrategia Porque Verdaderamente No da gusto Castigarles Pero si no lo hacemos Le estamos diciendo No te amo No sos mi hijo Eso es lo que dice La carta a los hebreos Hay veces hermanos Que parece que piden A grito Por favor Párenme el carro Por favor Denme uno Acá está mi nalga Por favor Denme Piden a socorro No No voy a decir No Pero te desafían Así una cosita ¿Verdad? Tremendo Por favor Párenle el carro No lo hagan Por nosotros Hácelo por vos Mismo Por tu casa Y por supuesto Que todos Vamos a ser Bendecidos Como congregación Como sociedad En general Nuestros hijos Deben entender Que la disciplina Y el amor No son opuestos No son cuestiones Separadas Bueno mamás Me dice Rebeca ¿Y por qué Mi hija? ¿Y por qué Me diste chachá? Verá Saben hablar hermanos Ni bien comienzan A aislar Las primeras oraciones Tienen más argumentos Que algunos abogados Recibidos en Harvard Impresionante Claro que te amo Mi hija Y le tengo que mostrar En las escrituras Porque nosotros Somos cristianos Nosotros no somos Del mundo Y te voy a denunciar En serio hermano Que dicen Y denunciame Nomás Y no me vas a ver más Yo me voy a la cárcel Le digo Total yo ya estuve No en la cárcel Le digo Es un poco Para amenizar Nomás No es tanto Para reír Te hago una pregunta ¿Cuántos Le han disciplinado A sus hijos? No vamos a filmarles Te pregunto delante de Dios Y no te pido Que levantes la mano ¿Oraste antes de hacerlo? Porque te vas a calmar Te vas a apaciguar En la ira del hombre No opera la justicia de Dios Entonces te calmas Tiene su lado Verdad Interesante Porque generalmente Ya no querés castigarle Y ahí yo entiendo La longanimidad de Dios Que es esa paciencia Que le tiene a la humanidad Antes que venga El veredicto final Y se cierre La entrada Como sucedió En tiempos de Noé Cuando La puerta del arca Por la mano de Dios Fue Sellada Para que procedamos ¿Verdad? Porque a cada rato Se le cae Los vasos De un estadio Escuchando La grosería No lo vas a decir Porque papá y mamá No lo dicen Es así de sencillo También nosotros Acordamos con nuestros hijos Que le íbamos A castigar La desobediencia abierta Ese No quiero hacer Eso ya es desobediencia Así Abierta Es un desafío A la autoridad Y Eso La única forma De quebrantar Es cuando sienten Ese que le pica Ahí la colita Pero cuando vos Oras Ya no querés Ni castigarle Entonces voy a Le pegar Despacito Y te dice No me duele ¿Verdad? No me duele Más o menos No sirve para nada Tu castigo Entonces voy a tener Que poner un poquitito Así Más fuerte Ese payate doblio Y vos por su carita Lo ya te das cuenta Que ya hizo Es así Bueno No vuelvas a ser La disciplina Es amor Porque Dios A todo su hijo A todo a quien ama El disciplina Y todos hemos participado De esa disciplina Hacé memoria De como Dios Te ha disciplinado La disciplina Lo prepara Para su liderazgo futuro Que es Encarar su propia familia Al día de mañana Le va a ayudar A entender La ley de la siembra Y la cosecha Que usted lo puede mirar En Gálatas capítulo 6 Versículo 7 al 9 Donde dice Todo lo que el hombre siembra Cosecha Hermano Si vos no les enseñas A tus hijos A no robar Va a cosechar prisión Va a terminar en la cárcel Si nuestros hijos No aprenden A asumir Las consecuencias De sus errores Ellos nunca podrán Ser capaces De tomar decisiones Correctas Por sí solos Y andarán Cuando ya sean adultos Andarán Como Niños Malcriados ¿Te parece Una radiografía De la sociedad En la cual nosotros vivimos Los adultos Parecen niños Malcriados Justifican Sus errores En el semáforo Sí, pero Y esto Y aquello Y niegan No son capaces De decir Está mal Falta disciplina Y ese es un ejemplo Muy trivial Traslada de eso A la relación conyugal Traslada de eso A las relaciones laborales Traslada de eso A cualquier área Niños que no Conocieron límites Y se hicieron grandes Y están en un cuerpo De adultos Y siguen siendo niños Sin límites Sin disciplina Es grave hermano Es lo que estoy hablando Y escúchalo como si fuese Dios te está diciendo Porque está trayendo Un tiempo de refrigerio Para vos Para los tuyos Para los de tu casa Para tus hijos Si se arrepiente Y confiesa No le castigue Enséñale también La gracia Ya les dije Establezcan reglas Que son las cuestiones Que se van a castigar En casa Hay que alentar también Hay que premiarlos En relación A las buenas conductas No vaya a convertirte En un general O en un comisario O en un policía Que está buscando Cuidado las reglas No Cuando hacen bien las cosas Premiele Motívele Porque Dios también Es galardonador De los que le buscan Él también premia No habíamos dicho Que le agrada Aquellos que tienen Pesas correctas Entonces nosotros No solamente Transmitamos el aspecto El rostro duro También manifestemos La gracia Nunca Traigas a memoria Un castigo O sea A memoria Para castigar O para recriminar Una falta Que ya fue perdonada Nunca lo hagas Nunca castigues Dos veces Un mismo castigo Ya recibió Ya está Eso es torturarlos Eso es Afirmarlos En el error Hay personas Que tienen eso En su corazón Y su esposo De repente Voy a dar un ejemplo Nomás Su esposo Por ejemplo No es infiel Pero Está tratando De encaminarse Pero tuvo una falla Y cuando Él o ella Tuvieron una falla De chico Toda la vida Ya le marcaron Para toda la vida Esta es tu falla Esta es tu falla Vos sos así Vos sos luego así Vos sos así Entonces un marido Aunque intenta O la esposa Que intenta Ya no serle infiel Vos sos así Vos sos así Está en eso No llevemos eso Sobre el corazón Sobre la mente De nuestros hijos Nosotros tenemos Que bendecirlo Dios ni siquiera Nos permite maldecir A los que no maldicen Cuanto más Aquellos que son El fruto De nuestra propia sangre Bendecirlos 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 Hasta que ya No tengamos Fuerzas Y partamos Y una forma de bendecir Es marcándole los límites Que se hace Por medio De la disciplina Para ir cerrando Para que tu hijo Sean de Dios Y no de Satanás Tenés que amarlos Primera Carta de Pedro Capítulo 4 Versículo 8 Dice Y ante todo Tened entre vosotros Ferviente Amor Un fuerte amor Un cálido amor Ferviente amor Y a mí me encantan Los por qué Los para qué De la palabra de Dios Y dice a continuación De ese punto y coma Porque el amor Cubrirá Multitud De pecados ¿Querés que termine El ciclo pecaminoso En tu casa? Padre Madre de familia Amala a tus hijos Fíjense Está queriendo decir Más o menos esto Ante todo Ante todo Lo que les puedas dar Porque todo lo otro Es amor Pero ante todo Lo que vos le puedas dar Amalo Porque el amor Vence al pecado ¿Saben una forma En que nosotros Le vamos a amar A nuestros hijos? Va a ser con el trato Que nos tenemos Las parejas El esposo El esposo para con la esposa No me quieren No me quieren No me quieren Capaz que yo luego Soy el problema De seguro Por mí Luego se separaron Y hermanos Y es una avalancha De pensamientos negativos Pero cuando papá Hay a mamá Y a mamá Que se aman Si de ahí salieron De ahí procedemos ¿Querés decirle a tu hijo Que lo amás? Amala a tu esposo Amala a tu esposa Soltero Soltera Por favor Atiendan bien Antes de casarse Es una decisión Que te puede arruinar La vida O te puede proyectar De una manera Que solo No lo vas a poder conseguir Porque es fundamental La persona Con la cual Vamos a caminar Nuestras vidas Nuestro testimonio Nuestra carrera de fe Debido A que no hay Modelos sanos De que De que es el amor Nuestros hijos No saben Cómo se debe Tratar a una mujer Piensan que Llevarla a la cama Es amar Dame la prueba Del amor Vamos a hacer el amor Dios le llama Fornicación Y el aborrece A los fornicarios Y los fornicarios No heredarán El reino de los cielos Y no se les ha enseñado Por dar un ejemplo Nuestras hijas No saben Qué cualidad Es buscar en un hombre Y buscan musculosos Churros Los muchachos Buscan chicas Con minifaldas cortas Que tengan lindos cuerpos Por supuesto Que es importante Que tengan buen aspecto Hermanos Y los hombres Estamos diseñados Porque dice la palabra Los ojos que no se cansan De oír Verdad Y las chicas Los oídos de oír Por supuesto Que es importante Pero no es lo trascendental El buen trato La buena compañía La intimidad correcta Embellece a la persona Puede haber mujeres Que han nacido hermosas Y con atributos físicos Dignos de princesas De concurso de belleza Pero cae en manos De un mal hombre Y se corrompe su hermosura Y decae su belleza Entonces como nos hemos enseñado Con el ejemplo A nuestros hijos Nos hemos enviado A las prédicas de Satanás De cómo se tiene que encarar A una mujer Y a las chicas De qué tiene que esperarse De un hombre Y vemos chicas que lloran Por un novio Que lo maltrata Por un novio Que la humilla La ofende ¿Cómo es posible Que esté llorando Por un hombre Que tiene que darle gracia A Dios Que ya se debele Qué tipo de varón es Y correr lo más lejos Tomar un avión Que le lleva a Alaska Porque no le hemos dado Un ejemplo Real No le hemos enseñado Que es amarlos Hay estudios que demuestran Que cuando un niño No ha experimentado Afecto Amor En su casa La tendencia Es que terminan Buscando Buscando Ese amor En conductas O maneras destructivas Ejemplo El sexo Las pandillas Los vicios Etcétera ¿Para quiénes son tus hijos? Para Dios Decilo Mis hijos Son para Dios Amén Papá Mamá Es el tiempo De cuidar O de pedirle a Dios Que nos ayude A reconstruir Lo más importante Que tendremos En esta vida ¿Saben qué es? Nuestra familia Tu trabajo No es lo más importante Tu trabajo Es parte De cómo le decís Con tu provisión A tu familia Que la amás Amor es Enseñarle a orar Te voy a hacer una pregunta Estamos terminando Tengo cuatro minutos ¿Cuántos saben Lo que es la antorcha Que tenemos aquí En Más que Vencedores? No, en serio hermanos Tampoco saben Lo que es la antorcha No me asusten Bueno, les voy a explicar Las antorchas son grupos Horarios, verdad Que se yo Nosotros mañana Vamos a estar De 8 a 9 De 8 a 10 Verdaderamente No solemos quedar Porque hablamos primero Porque es un grupo Solamente de hombres Pero básicamente Es un tiempo apartado Horarios Que figuran en una planilla O en una ficha Allá afuera En la mesa de entrada Donde son segmentos Apartados Para orar Solamente para orar La gente viene Ora Se ora por turno Y se van a sus casas Ya saben Ya lo que es una antorcha ¿Cuántos participan De la antorcha? Dense la vuelta Y miren hermanos Miren por favor Somos un cuerpo Es fundamental Que tu hijo Voy a dar otro Un ejemplo trivial Pero más bien Los muchachos Lo que van a entender Que tu hijo Agarre tus principios ¿Cómo vos mi hijo Vas a ser de Olimpia Si yo soy de Cerro? ¿O cómo vos vas a ser de Cerro Si yo soy de Olimpia? No le podés hacer eso A tu papá Lo vas a traicionar Nos volvemos locos Ya le compramos La primera ropa No sirve para nada Es una cosa Que va y viene Termina Nada que ver Son cuestiones Que no se van a Hacer memoria De ellas en el cielo ¿Cómo mi hijo No vas a orar? ¿Cómo mi hija No vas a orar? Pero ¿Cómo si ustedes creen Que a través de esta parte Del cuerpo de Cristo Que es más que vencedores Él habla por medio De la predicación De sus siervos Y los siervos dicen Tenemos antorcha de oración O sea que Dios Le está diciendo Mi hijo En este tiempo La congregación En la cual yo te planto Para que vos Florezcas Desfruto Se está apartando Para orar Y vos no estás Acudiendo Posiblemente No entendiste El amor de Dios Ojalá seas una persona De oración en tu casa Pero me cuesta Nomás creer Porque una persona De oración en su casa Es una persona Que tiene revelación Y cuando entiende Que un pueblo Se está juntando Se está poniendo De acuerdo Para aclamar a Dios Para que Dios Lo bendiga Y no se junta En ese común acuerdo Como que ¿Cómo puede estar Orando en su casa Y no tiene esa revelación Tan básica? Mi ejemplo Babel Dios dijo A estos nadie Se le va a hacer más Nadie le va a detener Porque se pusieron De acuerdo Desobedecerme Entonces ¿Qué hizo Dios? Les confundió Por medio de Distintos idiomas Hablaban No se entendían Para esparcirlos Si nosotros No nos ponemos De acuerdo En nuestra casa Vamos a empezar Por nuestra pequeña Jerusalén Nuestra casa En orar No me digas Que le amas A tus hijos Tus hijos Son presas fácil Para Satanás Y posiblemente Vas a llamarlo A orar O vas a querer Doblar su rodilla Con él Cuando el mundo Ya esté Como esas Enredaderas Que son esas Que se suben Y agarran Todo Y esté así Enmarañado En su cerebro Ahí vas a querer Y porque ya va a haber Tantos argumentos Que se levantan En contra de Dios Ya no va a querer Doblar su rodilla Contigo Y ya no pudo Aprender Lo que es Una oración Respondida Ya no tiene Experiencia Entonces ¿Qué le queda? Que le venga Si es un escogido De Dios El castigo De Dios Y que ahí Con el dolor Se vuelva a Dios La mayoría No volvemos De esa manera Hacia Dios No diga que amas A tus hijos Si no oras con ellos No lo amas Crees que lo amas Pero no lo amas Si pero vos no conocés Mi corazón No lo amas El corazón Las emociones No es amor Entonces es amor La unión entre hombre Y entre personas Del mismo sexo No es amor Porque Dios dice Que no es amor Porque Dios es amor Y Él dice Que las parejas Del mismo sexo No se pueden casar Entonces no es amor La naturaleza Lo denuncia Porque no puede Producir Vida Fruto Hijos Si lo amas Ora con Él Ora con ella Enséñale las Escrituras Para que puedan Tener fe Porque la fe Viene por el oír De la palabra De Dios Si lo amas Curale sus heridas No diga como si fuese Que Él ya tiene que saber Todo Él va a hacer también Su experiencia Ella va a hacer también Sus experiencias Y ahí tiene que estar Papá Como cuando el hijo Pródigo viene Y lo primero Y lo primero que hace No le pregunta Nada Solamente le abraza Curarle sus heridas Y no van a ser del mundo Nosotros no somos del mundo No tenemos que comportarnos Como del mundo Tenemos que estar siempre dispuestos A levantarlos cuando caen Porque eso es amor Levantar al caído Te puedo decir una cosa Mi hermano Mi hermana Aunque nosotros caigamos Los que somos Él No vamos a terminar en el piso Porque el mayor es el que nos llamó Y Él es nuestro Padre Y Él Nos levantará Amor es darle lo mejor Sabes que lo mejor Que le vas a dar a tu hijo A tu hija A tu descendencia Dale a Cristo Amén hermanos Nos podemos ser fiel Hoy me posaste Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte pensó Nada me separará Dios mío y resucitó Gracias.